Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce yo soy Tony, nadie en especial. Al caer en mercado busqué aterrizar y en el búnker, ya que había visto caer gran multitud de jugadores, y para no ser eliminado con gran facilidad tenía que armarme bien, para poder defenderme. Al llegar logré conseguir armas rápido, sabía que en cualquier momento iban a aparecer enemigos abajo, abatido. Me coloco la placa para completar mi blindaje, confirmo la baja. Uno de mis compañeros había sido eliminado, ya que buscó armarse en uno de los lugares de la zona, donde aterrizaron la gran mayoría de jugadores. Tenía que salvar la placa, traté de hacerlo con precaución, ya que podía haber muchas señales enemigas. Se oían disparos cerca de la placa. Salvé la placa y me alejé lo más rápido posible. Algunas veces que aunque quieras moverte rápido, simplemente no lo logras, y me estaba pasando eso, por lo que tenía que jugar la partida con algo más de estrategia. Este jugador venía a buscar refugio acá abajo. Venía ya con el blindaje roto. Ni siquiera logró acertar un buen disparo y logró quitarme mucha vida. Abatido. Hay muchas señales de pasos. Aquí viene uno. Abatido. Hay alguien más. Abatido. Mis enemigos no dejaban de revivirse, y había llegado otro equipo. Eran jugadores que aterrizaron lejos para lutear, y luego se acercaron a mercado para aprovechar el despiste de muchos que estaban peleando aquí. Busqué posición en la pequeña torre, ya que también lograba detectar pasos aquí. Logré tumbar a uno, pero no confirmé la baja, por lo que alguien más se llevó la kill. Al conseguir altura podía ver que aún quedaban muchos enemigos. Traté de acercarme. Habían tres jugadores dentro de la casa. Pude escapar a tiempo. Ya no contaba con municiones. Al intentar eliminar con la escopeta que llevaba, no me percaté de que alguien más me estaba apuntando del otro lado, y fui derribado con facilidad. Después mis compañeros lograron revivirme. Caí en otro lugar. Mis compañeros también decidieron salir de allí. Estuvimos buscando pelea en otros lugares, pero al parecer la mayoría de los jugadores habían caído en mercado, y fueron consumidos por la zona. Solo quedaba vivo un top global, y su equipo también. Cuando la última zona se estaba cerrando, logramos ver dónde estaban. No lo pensé tanto y me lancé contra ellos. Fallé muchos disparos, y el top global de la BP-50 logró escapar. Preparo una granada y la lanzo justo donde está el humo. Pude tumbar a uno. Confirmo la baja. Dos de mis compañeros fueron derribados por el top global. Mientras yo peleaba con alguien más, decido acercarme. Otro de mis compañeros fue eliminado por un francotirador. No sé dónde estaba posicionado. Quería levantar a mi compañero, pero sin bajar la guardia, ya que sabía que el top global andaba cerca. Aquí viene. El top global había sido derribado. Lo que me sorprendió más es que fue derribado por un botcito. Por un momento pensé que no era un botcito, pero al percatarme que estaba disparando por todos lados. Sin apuntar hacia el objetivo, confirmé que era un botcito. Eso fue increíble. Un top global siendo derribado por un simple botcito. Así que en este juego puede pasar cualquier cosa. Además es que últimamente los botsitos están muy rotos, que con tres disparos ya quieren mandarte con San Plata. ¿Y tú alguna vez has sido eliminado por un botsito? En este juego puede pasar cualquier cosa. Que no te dé pena decirlo. Queda un equipo completo. Decidimos avanzar y buscar posición hasta eliminar a los que quedaban vivos. Si te ha gustado este video no olvides reventar el botón de likes. Y no olvides seguirme donde hago directos, donde estaré transmitiendo mi participación en el torneo que está por llegar. El link está en la descripción del canal para que vayas y me sigas. Nos vemos en un próximo video crack. Hasta luego. No olvides, olvídalo. No olvides, olvídalo. Está bautista que elしzazo está por llegar. No. projector me iscu. Me voy. Ay no, está una bala ahí. Está una bala, sí está curando. Está aquí, aquí. Yo estoy en la iglesia, güey. Estoy en la bala. ¿Qué pasa? Dale, dale. y el otro lo que se va y no hay que llegar a mí que dar vio de esa ordenación de este hombre se nota muy poderosa es esa orden wey también buenísima ahora como mi vecina voy a decir de buenas tardes no este bonito mira que esto wey y pobrecita